Hay veces en momentos y circunstancias, la que uno haga lo que haga, pase lo que pase, no hay forma de estar bien. Imagínate decirle buenos días, haz un esfuerzo, no, sí, buen día. A los familiares directos de esta enfermera, asesinada, porque lo que pasó fue que fue asesinada. Es decir, ha muerto varios días después del hecho criminal, es cierto, pero la causa fundamental de su muerte es la agresión sexual, la violencia física infligida contra su cuerpo. Dicen por tres tipos, inicialmente la familia, aunque hay dos que están detenidos. ¿Cómo le dices buenos días? No, sí hay que, adelante, fuerza. Sí, claro, pero eso es de la boca para afuera. Uno sabe que cuando pasan cosas de este tipo, no solo por la muerte en sí misma, que ya es de un impacto brutal, brutal, sino por las circunstancias. Y como decía ayer el tío que se quebraba en una entrevista inexitosa, en medio del llanto, realmente, ahogado en el llanto, ¿qué va a ser de mi sobrina? ¿Qué va a ser de las niñas, de los niños, de tres niños, uno de ellos con ocho meses de nacida? Ayer nos enteramos del fallecimiento de esta enfermera a través de las redes del Hospital Rebagliati. Se lamentaba la muerte. Suponemos que se ha hecho un esfuerzo extraordinario por salvar la vida de esta enfermera, pero ayer se confirmaba su fallecimiento. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, lamentó esta muerte y exigió, como creo yo, que exigimos todos. La voz de la ministra es una más en este caso. Por supuesto, con mayor importancia, porque me imagino que desde la coordinación con el Ministerio de la Mujer y a través de las procuradurías, se puede insistir en tener una incidencia en el proceso fiscal y judicial. exigió la máxima sanción para los responsables de este asesinato. Es una violación con secuela de asesinato, es una violación con consecuencia de muerte. Por eso es que la cadena perpetua es, por supuesto, lo único que queda. Escuchen a la ministra. Desde el principio, mi rechazo total, rotundo y la máxima sanción para quienes hayan cometido tremendo, tremendo crimen. No solamente le han arrancado la vida, han dejado a sus pequeños hijos en la orfandad. Ese núcleo familiar ha sido destruido y no hay derecho, no hay derecho que nadie atente con nuestra vida, con nuestra integridad, ni física ni mental.